Muy bien, viñadas, la sexta viñada precisamente es en Rancho L86 en San Antonio de las Minas, el nombre es Valle Artwork, la viñada empieza a las 2 de la tarde y termina a las 10 de la noche, dividida en dos eventos, el evento digamos masivo de aproximadamente 300 personas máximo, estará de 2 a 10 de la noche y un evento de una cena para 50 personas que va a ser de 7 a 10 de la noche, en San Antonio de las Minas, Rancho L86. El costo son para el evento digamos masivo 750 pesos por persona, incluye básicamente música en vivo de 4 de la tarde a 10 de la noche, incluye 5 ambigus y una copa conmemorativa a la llegada de vino y dos horas de degustación, el resto será para la venta y la cena está sold out, de buena suerte, ya está toda vendida, son 50 personas y esta es de 7 a 10 de la noche y es una cena de 5 tiempos y tiene un costo de 2.500 pesos por persona. Vale la pena mencionar que junto a ello van a encontrar obviamente vinos en precios muy accesibles porque es parte del interés que conozcan los productos que genera este Valle de Guadalupe y las empresas invitadas por la familia Rivera por Rancho L86 van a tener productos de gran calidad para la adquisición a precios muy cómodos, incluso se ha abierto la puerta como es parte también del objetivo de esta asociación y de viñadas para que la recepción, también como sorpresa al visitante, tenga incluso la oportunidad de degustar otros vinos en la copa de bienvenida. Han sido todos muy amables el que va y muestra su producto como la casa que recibe en viñadas 6 y van a encontrar no solamente productos de gran calidad y a precios muy accesibles y una copa de bienvenida con alta calidad sino otras sorpresas de vinícolas que van a acompañarnos, que van a platicarnos no solamente del valor o del precio del vino sino de la historia del Valle de Guadalupe, de la calidad de los vinos, de la calidad de todo el esfuerzo.